Hola Fabulosa, bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno señores, ya se acabó el primer mes del año y por supuesto que toca ver, toca ver cuáles han sido mis favoritos durante todo el mes de enero. Así que señores, sin más tiración, vamos a empezar. Me puse a pensar porque quiero introducirles mis favoritos más allá de cosas de maquillaje porque realmente yo me maquillo cuando estoy grabando en alguna que otra ocasión, por ejemplo si vamos a salir a cena con amigos y tal, pero yo no ando maquillada todo el día. Es más el tiempo que ando desmaquillada que ando maquillada sinceramente, o los días porque es así. Entonces dije, quiero introducir cosas nuevas, vamos a ver qué es lo que yo más uso o qué es lo que más me gusta durante ese mes y tal. Y bueno, voy a empezar señores, me va a caer el negocio ya. Voy a empezar señores mostrándoles el perfume que más he usado durante el mes y es este de Chanel, el Coco Mademoiselle de Chanel Paris. Señores, yo no sé describir aromas. A mí me encanta cómo huele, huele divino, o sea, a mí me gusta. Y hay gente, o por lo menos aquí en Europa, cuando yo llegué aquí en Europa yo me enteré que habían perfumes para invierno, habían perfumes para verano, habían perfumes para otoño y tal. O sea, yo sabía que habían perfumes para poner todo en la mañana, para el día a día, para la noche y tal, pero no para las estaciones del año. Y este es un perfume que yo sé que aquí lo usan mucho para las... por el invierno, por lo fuerte que puede ser para algunas personas. Ay, amiga, mira, yo me lo pongo cada vez que yo quiero oler este perfume. Por ejemplo, hay días que digo, déjame ver qué me voy a poner. Yo tengo como cinco perfumitos o algo así, o sea, no llego a más. Y últimamente es como lo he redescubierto y lo agarro y lo agarro y lo agarro y este es el que me voy a poner. Y ahorita luego le digo, ay, me lo voy a poner. Después pienso, ¿para qué? Si solo estás grabando aquí, como que tal, ¿no? Pero bueno, si usted se lo quiere poner, se lo pone. Es mi favorito o es el que ha sido mi favorito durante todo el mes, a pesar de que me he enamorado de otro, pero durante este mes de enero, este que he usado, he usado alguno de los otros, lo he usado uno que otro día, pero... Y ahorita tengo como... Ay, me encanta, me encanta, me encanta. Entonces, ese ha sido mi favorito durante el mes. Otra cosa que ha sido mi favorita durante el mes, y yo diría que durante, o sea, que es lo que más he usado, yo creo que desde noviembre, diciembre, todo eso por allí, es este producto de No Booster, desde noviembre, diciembre, no, amiga. Eso es mentira, estoy haciendo una mentira aquí grandísima. Mi amor, desde que yo lo compré, este producto a mí me ha encantado. Y yo creo que yo he acabado, no sé si he acabado uno o dos botes o algo así, pero es fabuloso. L'Oreal, el VIV, el Bone Repair, el Pre-Pool, el Pre-Shampoo. Y digo, señores, esto es una cosa fabulosa y deliciosa para el cabello. Que, por cierto, vamos a hacer aquí un anuncio comercial. Yo hablé de este video y se los voy a... Digo, hablé de este producto y se los voy a dejar por aquí arriba, el video, para que vayan y lo ven, porque hablo de la línea completa y les doy mis impresiones. Y este es uno de los productos que más me gustó, o yo diría que el que más me gustó de toda la gama o toda la línea. Es un producto que tú te lo pones, te mojas o te humedeces el cabello antes de lavártelo, y te lo aplicas y te lo dejas allí, bueno, el tiempo que tú quieras. Yo me lo dejo por lo menos media hora para que, mi amor, ese cabello absorba y se hidrate. Cuando tú llegas a la ducha, que tú te mojas el cabello, pachate el champú, tú dices, Dios mío, me pertene el cabello y te da demasiado hidratado. O sea, como que te da como penida. Y dices, Dios mío, me tengo que lavar el cabello. Obviamente, porque está sucio, hay que lavárselo. Pero la hidratación que tú sientes con esto es automática. Esto tiene un 12% de complejo reparador de enlaces con ácido cílago. Mi amor, cabello seco, usted tiene las puntas secas. Mi amor, esto lo necesitas en tu vida. Es una cosa fabulosa. Y yo no dejo de ponérmela. Entonces, otro producto, una crema que descubrí. O sea, yo la veía en redes. Porque yo no me decía que la descubrí. Ahora eso es mentira. Pero sí es verdad que por el precio que tiene, como que nunca me atreví a comprarla. Total que en esto de la Bob C. Sean, que tiene un shop y tal, mi amor, la vi y dije, es el momento de probarla. Amiga, amiga, amiga. Esta crema de Bobbi Brown, déjeme ver. El nombre, bueno, el nombre no lo tiene. Vamos a ver, déjame ponerme los lentes, amiga. Porque una sin lentes, una no ve. Porque ya una, tú sabes, ya una está llegando a un punto que una no ve. Esta es la Vitamine. Esta es la, ¿cómo se llama? En español se los voy a decir. Es como enriquecido con vitaminas o vitamina enriquecida. Es una crema que es fabulosa. Es una crema que te aporta muchas vitaminas a la piel. Te la nutre. Y lo mejor, que es que para mí es un descubrimiento, no solo porque me hidrata la piel, que eso me encanta. ¿Verdad? Pero bueno, también uno tiene miles de cremas, ha usado miles de cremas que te hidraten la piel. Si no, que esta me encanta porque te prepara la piel para el maquillaje. Es como, yo no voy a decir un primer, pero es como que te la prepara. En el sentido de que tú te la pones y es como que la piel absorbe, queda hidratada, pero no te queda esa piel como con aceite, amiga. Porque eso a mí me molesta de otras cremas. Es que tú dices, me quiero preparar el rostro para grabar, pero si yo me pongo cualquier otra crema, yo no me puedo poner la crema y sentarme a grabar. No, amiga, yo me tengo que poner la crema y esperar un buen rato para que la piel la absorba y de ahí yo sentarme a grabar para, bueno, no a grabar, a maquillarme. Es el punto, a maquillarme. O sea, con estas cremas, voy a decir con todas las que he usado, porque es que es muy raro. Una crema que tú te la pongas te absorba y va que chuta. No, yo me la ponía, tengo que esperar por lo menos media hora que la crema o la piel absorba la crema y ya sentarte a grabar. ¿Por qué? Porque si no se te mezclas con el primer o si una cosa es a base de aceite, la voy a otra a base de agua. Entonces, si te hacen estas pelotitas, molesta, molesta por todos lados. Y esta, amiga, esta, que yo les voy a poner aquí la grande, porque es que esto es una mini talla, pero esto es una mini talla que yo quiero que ustedes la vean. Miren, es pequeñita, sí, pero cuando tú la abres, miren, yo tengo como dos o tres días usándola. O sea, viene full, 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 full. No es de estas mini tallas, amiga, que usted la compra y viene por la mitad. No, esto viene full y yo acabo con esta crema. O sea, cada vez que veo que la ponen en el shop, yo compro todas las que pueda comprar. De hecho, la tengo puesta en el día de hoy. ¿Verdad? La tengo puesta. Y el maquillaje está bien. O sea, no se siente, ni tú sientes la cara como aceptosa, ni cuando tú estás aplicando el maquillaje, es como que se te hace bolita. No, 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 es perfecta. Entonces, por eso estoy enamorada, mi amor, y yo creo que la van a ver en los 11 meses que queda del año. Así que, bueno, eso por allí. Voy a otro producto que no es mi favorito de ahora, es mi favorito desde hace más de un... No, años, años, años. Porque recuerdo que en febrero del año pasado ya la estaba usando. No, yo creo que... ¿Qué más, señores? Es esta de la Niche, que tengo la mini talla, porque tengo la grande, pero bueno, esta es la que siempre tengo en la cartera, el lip balm este, el bálsamo de la Niche. Esto a mí me salva los labios de una forma fabulosa. No porque se me resequen los labios, porque lo tenga reseco, no. Sino que, miren, yo tomo muchísima agua el día, pero muchísima, muchísima. O sea, yo los tres litros los tomo y sigo de largo, tomando muchísima agua. Y el día que yo no tomo el agua o no me hidrato de la forma que mi cuerpo necesita, lo primero es que aquí en el arco de cupido me empieza a arder de una forma descomunal. Me arde, me arde y entonces como que sigue por todo el borde del labio y sigue por abajo y después me arde la boca entera. Entonces es como conforme me voy deshidratando, conforme va ardiendo el labio. Entonces, lo único, por mucha agua que yo tome después, no, no, no. Lo único que a mí me calma los labios es esto. Es lo único que me lo calma. O sea, yo me voy de viaje y me llevo esto. ¿Por qué? Porque yo sé que cuando yo estoy de viaje yo no tomo tanta agua como tomo dentro de mi casa. Tomo la que necesito, pero no en abundancia. Y yo necesito tomar agua en abundancia. Entonces, me voy de viaje y tengo esto. Es más, siempre lo tengo en la cartera. Tengo uno en mi mesita de noche. Y tengo por ahí dos o tres repuestos. Es más, compré el pote grande, porque yo empecé usando esta mini talla que esto cunde y rinde muchísimo. Voy a poner el pote grande por aquí porque ajá. Y después, en un viaje recuerdo que hice a Galicia que me dio un golpe de calor. A mí me dijo en Galicia, en Galicia, me dio un golpe de calor, imagínense. Dije, voy a tener que comprar el grande, me he muerto porque esto se me acaba y yo no sé qué yo voy a hacer. Compré el grande y con el grande relleno. Lo acabo de rellenar hace poco. Esto es una maravilla, maravilla, maravilla. Para mí, hidrata el labio y me lo cuida y me lo sana y me lo añoña de una forma fabulosa. Así que, eso por allí. Entonces, ahora sí, vamos a entrar en materia de maquillaje. Les voy a mostrar una base que yo tengo hace bastante tiempo y minka. Y no es nada más y nada menos que la Complexion Rescue de Bare Minerals. Yo tengo la tonalidad, mira, ahí se la voy a poner. Birch, creo que es que dice. Creo que es Birch. Vamos a ver, acercarlo más porque ahí está, Birch 1.5. Esta base me encanta. Y es una base que para mí me da mucho más glow. Por ejemplo, yo tengo ahora mismo esta base, creo que es de Maybelline y ya la guardé. La piel está bien, pero no tiene como ese glow fabuloso, ¿no? Pero esta a mí me parece bonita, me parece como aceptable. Pero esta te deja un aspecto de piel jugosa, de glow, de fabulosidad. Dice que esto es un gel hidratante. Que esto no es, o sea, yo no lo describen como una base. Y dice la marca que esta crema, aparte de que te va como a revitalizar la piel, te la va a mantener hidratada, como que te va a rescatar la piel, te la va a hidratar. Y dicen ellos que te rescata. Dicen ellos que te hidrata, creo que es hasta un 215, un 200% de hidratación te va a aportar esto a la piel. Aparte de esto, esto tiene protección solar del 30, no es una gran cosa, pero bueno, por lo menos tiene algo. Y de verdad, la piel se ve fabulosa con esto. Y yo diría que sí, que hidrata, porque es que el glow y la fabulosidad que se ve en la piel al transcurso de las horas es una cosa que me gusta. Y esta ha sido la que más, más, más... De hecho, yo creo que los Reels y esas cosas de Instagram se habrán dado cuenta, que es la que más he estado usando. Y también, señores, porque tiene una buena cobertura. Porque me di cuenta que hay Reels donde la piel no se me ve como tan hidratadita, no se me ve como... No tan hidratadita, no, sino que no se me ve como tan cubierto el rostro, ¿no? O sea, se me ve, por ejemplo, la roje de aquí de la frente. Amiga, eso va conmigo de todos lados. Entonces, es como que no me cubre bastante, porque obviamente yo las bases que busco siempre son con cobertura ligera, porque es lo que me gusta, pero a la hora de la cama, de los focos ahora mismo, yo tengo tres focos encima. Tengo dos grandes aquí y uno en el centro, un anillo. Entonces, si tú no estás como muy bien con una base que tenga una muy buena cobertura, pues a mí se me ven las rojeces, se me ven las marcas, se me ven... Y yo, mi amiga, soy una rojez andante. Entonces, me di cuenta que con esta base, aparte de que me hidrata bastante, que me mantiene la piel glow, tengo una buena cobertura a la hora de grabar. Entonces, por eso es que la he usado tanto. Entonces, voy a seguir. Señores, ustedes no me dejarán mentir. También me la han visto en varios videos. Y es la FanFest de Benefit. Esta máscara me gusta bastante. Ella te aporta longitud, te aporta bastante volumen. Y te aporta, señores, que se te vean como separaditas. Pero es como separadas, pero somos muchas. Una cosa así, como que estamos separadas cada una en su sitio, pero como somos muchas y somos largas. Me gusta bastante. De verdad que me gusta bastante esta máscara de pestañas. Y la he estado usando muchísimo y es la que más he usado. Y bueno, me encanta, me encanta. En Instagram tengo un video hablando de ella por si quieren ir a verlo. Siguiente, señores. Y creo que es lo último que me queda. Sí. Este combo. Este combo, este combo de... Para los labios. En primer lugar, tengo este lápiz que es el... Un mate. Que es el... Canis. Ah, el Canis. De NYX. Me lo voy a poner aquí para que vean. Miren el tono. Ahí, señores, me pone un poquito más porque qué pichirres de vida. Miren allí. Se llama Canis. Me delineo el labio con esto. Y me pongo este labial que es de Kevin Aucoin. Déjenme ponerlo así, mi amor. Ella, influencer. Ajá. Kevin Aucoin. Legendary se llama, señores. Miren qué color tan bonito. Y yo siento que se ve más oscuro que cuando yo me lo pongo. Muy linda la combinación. Ahí tiene labial y lápiz. Y es que es como que wow. Me encanta, me encanta cómo se me ve. Me lo pongo, me lo pongo. Creo que combina con todo. Creo que va con todo. Entonces no dejo de ponérmelo. Me parece fabuloso. Así que nada, señores. Estos han sido todos mis favoritos. Estoy viendo a ver que no se me escape ninguno. Mira. Estos han sido todos mis favoritos durante todo este mes. Así que nada, señores. Hasta aquí el video de hoy. Cuéntenme qué les pareció. Díganme si les gustó, si no les gustó. Si tienen un favorito similar a los míos. O también cuéntame tu favorito, amiga. Dime qué es lo que más te estás poniendo. ¿Cuál es el perfume que más te has puesto en este mes? Déjame eso en los comentarios. Nada más eso. No me tienes que contar todo el resto. Pero cuéntame, por ejemplo, qué perfume o qué combo o qué labial te estás poniendo. Y es el que más te gusta y te encanta. Déjame eso en los comentarios. Manitas arriba si les gustó este video. Recuerden, señores, compartir este video. ¿Por qué? Porque en este canal, gracias a Dios, cada día somos más. Y yo, como siempre, en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerden que si usted no se ha suscrito, ¿qué es lo que tiene que hacer? En el botoncito rojo, el que está aquí abajo, usted le da clic y se suscribe también al lado de una campanita. ¿Y para qué esta campanita, amiga? Pues para que cada vez que haya video nuevo en el canal, le llegue la notificación. Y como siempre les digo, usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.